Música Hola, soy Felipe Wudinich, director de marketing de A1 Games Estamos acá en FestiGame, en el stand número 10, mostrando Home of Zorro Un juego de pelea inspirado a los monstruos clásicos de horror y el control occidental Bueno, el juego lleva un largo tiempo en desarrollo, estamos trabajando desde el 2015 Y la recepción ha sido muy positiva, incluso desde el comienzo Cuando teníamos solamente un personaje con un video que mostramos en FestiGame en el 2015 Eso nos abrió las puertas a poder hablar con Sony Que nos permitió obtener el financiamiento para poder ir agrandando esto y ir creciendo Y la gente ha sido muy buena con nosotros En Sconex Collective obtuve un 85% de votos que sí apoyaría este proyecto en una campaña crowdfunding Y una cosa que nosotros no nos habríamos imaginado El Greenlight lo pasamos en dos semanas El juego ha tenido dos audiencias que hemos tenido en consideración todo el tiempo Por un lado, el público más casual Donde le mostramos el juego en los eventos, ¿cierto? Como FestiGame y otros del mismo estilo Pero también llevamos el juego a Evo y hemos invitado a Proplayers a la oficina a que lo prueben Y esa es la parte que en un principio nos daba más miedo Porque si bien el arte siempre se puede arreglar, se puede pulir, se puede cambiar una partícula, un efecto de sonido La mecánica del juego, el core, la esencia del juego Es algo que es mucho más difícil de cambiar si es que no tiene buena recepción Pero lo que ha pasado es que hemos tenido, desde el punto de vista de los Proplayers Muy buena recepción de cómo funciona el juego Y las cosas que lo hacen distinto El juego acelera a principios del próximo año en PlayStation Durante los primeros 3 o 4 meses del año Todavía estamos evaluando la fecha exacta Pero sí va a estar claramente en descarga digital Y estamos viendo cómo trabajamos para obtener copias físicas para poder distribuir Bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente que está viéndonos acá en Paua Y los invito a visitar nuestra página en a1games.com Donde van a encontrar todos los links para las redes sociales Donde estamos dando información constantemente Muchas gracias por la entrevista, fue un placer hablar con ustedes ¡Gracias!